Buenas, hoy quiero dejarles este vivo grabado, ya sea en YouTube y por acá, para ir invitándolas para este martes a las 19 al taller en vivo en Círculo de Mujeres, que va a ser por Instagram y por Zoom. Realmente trabajar online para algunos puede ser un impedimento, ya que da vergüenza y mi visión. En mi caso particular, les podría decir que disfruto mucho el trabajar ya antes del taller pensando en qué transmitirles, en qué poder acompañarlas para esta construcción de esa femenilidad que mes a mes vamos haciendo. Nunca estamos terminadas y cada mes tenemos esa posibilidad de acercarnos a nuestra versión mejorada. Por eso es tan importante ir identificando cómo vivimos cada semana de nuestro ciclo menstrual y valorizar el concepto del arte, que no es caso a que estés conectada en nuestra vida, para crear esta mejor versión desde un lugar no repetitivo. Y por eso les voy adelantando un poco lo que vamos a trabajar el martes, porque tiene que ver con el valorizar la creatividad en la vida femenina para no quedar repitiendo vidas pasadas. No para hablar ahora de registros y de vidas pasadas, pero sí identificar cómo vivieron nuestras madres, abuelas y ancestras y permitirnos tomar algo de sus dones y talentos. Y por qué no mejorarlos o quizás darle vida, porque no sé si les pasará cuando escuchen este audio grabado, que a veces dejamos algún talento oculto por ocuparnos de lo cotidiano y eso empieza a latir, latir, latir hasta que lo descubrimos y decimos, bueno, ¿qué hago con eso? Puede ser un talento ya sea artístico, visible, como pintar, cantar, hacer algo musical, ¿sí? Y también puede ser algo que no sea, a ver, arte por arte, ¿no? ¿Se entiende? Sino algo que sea, a ver, poner arte en un trabajo que quizás no tenga nada que ver con lo artístico. Y ahí es a donde quiero ir, donde veamos el arte no solo en las acuarelas, en los acrílicos, sino el arte en las relaciones, el arte en el trabajo que tengan para justamente vivenciar, como hablábamos ayer en el trabajo, en el día del trabajo y en el vivo que dejé, y en lo que vamos a trabajar el martes, vuelvo a eso porque es para este audio, esto, es diferenciar, ¿sí? Tal cual, el arte es un mimo al alma, es el alimento, es diferenciar no trabajar como desde ese mandato que el trabajo tiene que ser pesado, la maternidad, la vida, lo que fuese, la cuarentena, el aislamiento, como algunos lo dicen, o el encierro, como algo realmente repetitivo, donde todos los días son iguales, donde el mandato del trabajo tiene que ser con el sudor de nuestras lágrimas. Y para ir terminando, rapito, porque es un vivo corto, pensar y dejarles esta reflexión de, bueno, ¿dónde puedo hacer arte? Ya sea bañándome desde en otro lugar de la casa, si tengo dos baños, si tengo el mismo baño, ¿desde qué shampoo puedo crear poniéndole, no sé, alguna esencia para que ayude más a la nutrición de mi cabello? Alguna creación, obviamente, en la cocina, donde ahí se puede crear, pero voy a algo que sea como rutinario y que podamos ahí ver ese arte, como si fuese el arte de respirar, donde sabemos cómo es el mecanismo e inventáramos un nuevo modo de respirar, como otro mecanismo, que no sea la respiración cuadrada, la respiración del ja, todas esas respiraciones donde nos han transmitido, inventemos la respiración artística, donde sea inhalar algo que nos inspire, como si inhaláramos un color y desde esa exhalación podamos dibujar, cantar, crear algo. Así que les dejo eso para pensar dónde en nuestra vida podemos colocar el arte como si fuese el ingrediente principal y volcado en lo que trabajamos en este primer taller de los zapatos rojos es identificar qué hacemos para construir nuestros propios zapatos que no es lo mismo que nos dé nuestro propio zapato rojo. Y la autora ahí marcaba la diferencia en la alegría que sentimos cuando hacemos nuestra vida por nuestros propios modos de armar ese zapato, a que si nos dicen, hace esto, seguí tal metáfora, seguí tal libro, seguí tal curso, donde eso que recibimos, si lo dice otro, no es nuestra verdad. Entonces la invitación para seguir profundizando en esta semana, en este mes, es a construir nuestros zapatos rojos, no desde el librito del maestro que nos dice cómo vivir, sino teniendo esa sonrisa donde descubrimos que tomar mate a tal hora nos da alegría, que charlar con tal amiga nos da mejor energía, que dejar un libro y armar el nuestro nos da mejor energía. Entonces identificar desde la vibración que va subiendo lo que nos alimenta, es empezar a bordear ese camino donde cada uno va haciendo su modelo de vida y que no viene de afuera. Y en esta situación que quizás, Flor, que estás conectada, irás identificando. Hay tanto exceso de información, youtubers, instagram en vivo, que llega un momento que estamos como asfixiados, de tanta información y necesitamos que decante. Y por eso me animé a dejar un instagram sin avisar en vivo y el video que estoy grabando para que lo vean después, para salir un poco de esa obesidad de información, infubesidad, como una vez leí, que estamos inflados de información y llega un momento que no tenemos ni tiempo de asimilarla. Entonces está bueno elegir momentos para asimilar, digerir y que una vez que digerimos lo lanzamos a la afuera. Entonces les hablo obviamente después de haber meditado, después de haber digerido la lectura y ahí lo exhalo, no como una cuestión impulsiva de lanzo la información y todos quedan apabullados. Así que síntesis, ¿cómo vivo el trabajo? ¿Qué lecciones artísticas desde la alegría puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer para seguir asimilando para luego decantar y darlo? Que no es lo mismo, es asimilo y luego exhalo. Tomo algo y luego lo doy. Porque si todo el tiempo inhalo información y doy la misma información, es que no la pude realmente asimilar porque doy lo mismo que recibo. Entonces darnos esos momentos donde tomamos el aire y antes de exhalarlo lo contabilizamos. Uy, inhalé, es uy. ¿Qué información estoy tomando? ¿Qué tipo de trabajo elijo? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Hay arte? ¿Hay repetición? ¿Qué tipo de zapato estoy llevando? ¿Llevo el mismo calzado? ¿O estoy construyendo, como vimos en el cuento, mi propio modelo de zapato? Y esto es algo muy importante porque no tiene que ver con repetir. Sí, puede ser tomar de algo, algún rasgo de alguna mujer, algo femenino, algún rasgo que quiera, si asimilar y copiar, pero lo paso por mí, lo transformo y luego lo doy. Y ahí se va interconectando en esta red que todos formamos parte, donde tomo un rasgo de alguien, lo paso por mí, lo doy, y se va tejiendo algo súper interesante donde estamos todos conectados, pero cada uno tiene su singularidad. Así que con esto los quiero dejar en esta trama, donde cada uno forma parte de un hilado mayor, pero cada uno tiene su singularidad que tiene que ver con su color. Así que vayamos viendo en qué decanta todo esto. Quería dejarles más que nada reflexiones, no tanta información porque de eso estamos llenos. Voy cerrando.